¿Qué ardua la actividad de estos últimos tiempos? Sí, esta es una etapa difícil, el último tramo del año y obviamente empiezan los cierres con exámenes finales y los últimos cursos de capacitaciones. Y ya encontramos unos recursos humanos un poco cansados, desgastados por el año, no solamente por la actividad de taekwondo, sino por otras actividades que los alumnos e instructores desarrollan. Así que es una tarea difícil, ya hace calor, pero no hay que bajar los brazos, hay que cerrar bien el año para dejar abierta la posibilidad de que el 2018 sea un año más próspero aún. La fecha del 4 de noviembre siempre marca un hito en el calendario de la asociación. Bueno, nosotros tomamos exámenes durante todo el año, parcialmente exámenes de DANE hablo, ¿no? Pero una vez al año hacemos una revalida anual de todos los cinturones negros, hasta Tercer Dan. Es un examen que se les toma para que estén al día con sus técnicas, con el estado físico, con la parte de defensa personal, hacen roturas, hacen un poco de todo. Y aprovechamos ahí también para tomar exámenes de graduaciones. En ese examen este año, algunos van a rendir para primer DANE, otros para segundo, otros para tercero, otros para cuarto y hay cinco que van a rendir para quinto DANE. Habíamos hablado que el Mundial marcó un antes y después para corrientes. ¿Qué es el después? Bueno, el después es esto que todavía no nos reponemos. Todavía estamos cansados. Todavía psicológicamente, de a cada rato vivimos momentos del Mundial. Fragmentos de lo que fue el Gran Mundial. Eso es imposible olvidar si van a pasar muchos años. Vemos una foto, un video, un Facebook y otra vez volvé a lo que fue ese agosto tan lindo para nosotros que va a ser inolvidable. Pero nos dejó una gran experiencia y una gran riqueza como institución. Hay un antes y un después con el Mundial. Nos marcó un hito. Y bueno, eso también es alentador y hizo que tuviéramos más alumnos, más escuelas. Y que hoy pudiéramos estar disfrutando del taekwondo de una manera tan especial que tuvo que ver con el Mundial.